¡Por a ti! Pero forma parte de la romanza rusa, imagínense desde dónde vino, la música de este tema. Un maravilloso compositor de Tehuantepec, con la inteligencia sagaz que nos distingue a los oaxaqueños. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Y no puedo olvidar esos ojos, ojos negros. ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 ¡Viva el ángel Verónimo Núñez en el SAT! ¡Aplausos! ¡Y el aplauso de Trajiaco! ¡Aplausos! 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 de trafiaco fuerte y en el requinto de Gini Santos ojos negros son tus ojos tan hermosos esos ojos ojos negros que iluminan al mirar que lastiman al llorar son tus ojos ojos negros si despierto veo tus ojos y dormido yo los miro y no dejo de pensar y no puedo olvidar esos ojos ojos negros la 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 Ojos negros, uno de los temas que nos piden en todos lados y que viene en el disco, al son de mi corazón, uno de los temas favoritos de todos los públicos y yo creo que a ustedes también les gustó o no.